¿Cuántas noches a mi soledad pregunto si tú me quieres como yo te quiero a ti? ¿Cuántas noches a mi soledad pregunto si tú me quieres como yo te quiero a ti? No te miro cuando pasas por mi casa, no falta uno que te quede mirando Rabia y coraje es lo que siento, yo no quiero que a ti nadie te mire Y que seas solo mía y todita para mí Rabia y coraje es lo que siento, yo no quiero que a ti nadie te mire Y que seas solo mía y todita para mí Son mis amigos, tienen derecho de mirarme, además tú no puedes estar siempre para cuidarme Tú sabes, tú sabes que los hombres siempre molestan cuando ven, cuando ven una mujer muy bonita Sí, muy bonita Rabia y coraje es lo que siento, yo no quiero que a ti nadie te mire Y que seas solo mía y todita para mí Cuántas noches a mi soledad pregunto si tú me quieres como yo te quiero a ti Cuántas noches a mi soledad pregunto si tú me quieres como yo te quiero a ti Cuando te miro cuando pasas por mi casa, no falta uno que te quede mirando Rabia y coraje es lo que siento, yo no quiero que a ti nadie te mire Y que seas solo mía y todita para mí Rabia y coraje es lo que siento, yo no quiero que a ti nadie te mire Y que seas solo mía y todita para mí Son mis amigos, tienen derecho de mirarme, además tú no puedes estar siempre para cuidarme Tú sabes, tú sabes que los hombres siempre molestan cuando ven, cuando ven una mujer muy bonita Sí, muy bonita Bartolo, ven acá Beatriz y yo vamos a irnos a bañar al río, tú cuidarás la casa Ya Cuidarásla bien, ¿eh? Ya Vamos, vamos, cuidarás para acá Ya Vamos, vamos, vamos Ah, vamos, estamos Vamos, vamos ну Ya Bueno, ya ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Que no hay una mujer en este mundo! Que pueda resistirse a los detalles Como usted hace falta en esta casa Uy, cállate ¿Qué iba a pensar ese señor de nosotros? Ay, venga, vamos Lo invito para que coma algo y descanse Tengo mucha hambre, vamos Con flores o en canciones no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Pero esa ya vale de comer al llanero Y es hora que le dé esto al menos Sirva ese llanero Es lo único que tengo para servirle No se preocupe señorita Yo como lo que me den Muchas gracias Bueno, disculpará Está todo bien ¿Cómo se siente aquí, llanero? Me encuentro bien Y voy bien Gracias por todo lo que hizo por mí Esta es su casa, llanero Esta es su casa No se preocupe Esta vez siempre va a servir Gracias a usted Yo creo que son animales Que andan jodiendo la vida ¿Tú no hubiera nada por ahí? Nada, no he visto ¿Qué te pasó, Pedro? Parece que viene de la tumba Como que bien nos viene el Tarzán Ni he visto a Tarzán Y vengo de la tumba Si no lo que he visto Dos lindas muchachas A la orilla del río Y vino un hijo de perra ¿Y qué pasó? No me digas Te dejaste quitada a la muchacha Eres un cobarde Grandote y armado ¡Qué vergüenza! No soy ningún cobarde Lo que pasa es que Él sabe pelear Y rápido con la pistola ¿Y dónde está ese hijo de perra? Por allá se vuelve ¡Vamos a seguirlo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué vas? Quiero saber si volverás ¿Por qué? Si todos nos quedan en este sal? Claro, niña Teresa Claro que volveré Claro que sí, Llanero Usted es una persona muy buena Y yo sé que volverá No creo que nos vaya a dejar solas Ni a Teresa ni a mí, Llanero Claro que volveré Voy en busca de mi amigo Rosendo Ahí los dejo Dale trabajo Cuando sea grande Quiero ser un hombre valiente como él ¡Másürito! ¡Másürito! ¡Espíritu! ¡Sale! 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 ¡Sale aquí! ¡Sale! ¡Vengan todos los buenos! ¡Tunganga! 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 ¡Adi mal esperanza! ¡Espíritu! ¡Ven más allá! ¡Tunganga! ¡Señor! ¡Adi mal esperanza! ¡Tú! 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 Tengo que portarte algo. La otra vez, cuando me fui a la montaña, me encontré una señora muy mala. ¡Cuéntame, Bartolo! ¿Por qué te fuiste sin avisarme, carajo, Bartolo? Me dio mucho miedo. Y me puse a temblar. ¡Y cuéntame! ¿Cómo es ella, Bartolo? ¿Cómo es ella? Ella es... Ella es muy fea. Y anda con... Con un sombrero... Y una olla... Haciendo humo. ¡Con una olla haciendo humo! ¡Qué raro! ¿De dónde? ¿De dónde es esa mujer? Por la montaña. ¡Dios mío! ¡Por la montaña! Dime, Bartolo me dice que en la montaña hay una mujer con una olla haciendo humo. ¿Una mujer en la montaña haciendo humo? ¡Hasta yo no lo creo! Sí, sí, sí. Yo, yo, yo... Yo me invito a la vez. Yo me invito a la vez. Mira ya basta de tantas preguntas y tantas cosas y vamos a verlas ya. ¡Vamos! 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 ¡Sigue, Bartolo! ¡Sigue! ¡Sigue con otra, sigue! ¡Vamos! Espíritu del mar Espíritu del mar Espíritu del mar Espíritu del mar Espíritu salga ¡Párate! ¡Párate! ¡Ya, señora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tú, anda! ¡Tú, anda! ¡Tú, anda! ¡Párate! ¡Párate! ¡Solamente! ¡Yo tengo que decirle algo! ¡Otra! 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 Dime, Llanero, ¿tienes esposa? Eh, bueno, a cargo no lo tengo. Pero sí he tenido por ahí mis aventuras. Dime, ¿qué le vas haciendo por aquí? En realidad, ando buscando una persona que se llama Rosendo. ¿Para arreglar cuentas, será? No, niña Teresa. En realidad, Rosendo es un viejo amigo mío. Dime, Llanero, que no conozco nada de tu pasado, tu familia. Bueno, niña Teresa, yo sé que con el tiempo usted me puede ir conociendo mejor. Solo que... Tengo que ir a lavar la ropa al río. Llanero, hasta luego. Está bien, niña Teresa. Vaya nomás. Llanero, hasta luego. Tengo que ir a lavar la ropa al río. Entonces, y , como una frente, se te olvidaba que el magueriz sabía, lo que curaste en nuestra noche. Pues, niña Teresa El cielo está bonito Así es, está precioso Para todo enamorado, yo creo que le cae bien Bueno, no es mi intención este Molestar a la niña Teresa, pero Creo que Siento que me estoy enamorando de usted Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por desdénes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Oh, caballo, carajo Niña Teresa ¿Le parece bien si nos bañamos aquí? Lo que tú digas, millanero Vale, pues, hombre Bajemos, pues Bajemos, millanero Mátalas Con una sobredosis de pernudas Venga, mi reina Asfixialas con besos y dulzuras Contáguialas de todas tus locuras ¿Listo? ¿Cómo fue? Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzuras Contáguialas de todas tus locuras Mátalas Con una sobredosis de pernudas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 印象. ¿Qué縣az? Suscrime. Gus de Limeres. Son unas ocasiones. Adioso. Obší. Sigue, hijo de puta Sigue, sigue, sigue Mátese, hijo de puta Hoy te mueres Pégale a este hijo de puta Perro de graciao Andino, este es el que me pegó Se murió este desgraciado Feliz Muérdate maldito Hay que esperar un tiempito Para que los animales salvajes se coman ese cuerpo Ahora si las mujeres están indefensas Grabé en la penca de un maguey Y tu nombre unido al mío Entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos Entrelazados La misma noche que mi amor cambiaste ¿Dónde estás, Garnero? Aquella penca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería como una fresca Que te olvidabas que el maguey sabía Lo que juraste que nuestra noche Vuelve, mi amor Te amo Y tu modo él también podría Recriminarte Con un desbloque Yonero Yonero Vuelve Yonero Las pencas nuevas Y al maguey le brotan Vienen arcana Con nuestros nombres Yonero Las pencas nuevas Las pencas nuevas Las pencas nuevas Debemos de ir a buscar a Llanero Ya hace tres días que no aparece Yo estoy de acuerdo ¿Qué dices tú, Bartolo? Yo, yo Yo también, yo también voy Yo también voy a buscar a Llanero Pues vamos, entonces Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 Dios mío, Dios mío ¿Dónde está en el Llanero, Señor? Tenemos días caminando, Padre ¡Ay, Dios! Tenemos que encontrarlo Tenemos que encontrar a Llanero Eso Tenemos que encontrarlo ya mismo A eso también Tenemos que llevarlo a encontrarlo Dios, Dios Yo también Yo también estoy cansado ¿Qué hay que dejarla? No, 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 no ¡Ay, Dios mío! Hay que hablar de vos Que no nos scandramos Tenemos que comprarlo ¡Dios mío! Dios mío ¿Qué nieve que när te vas a pasar? ¡Biere! ¡Adiós! Ahí está ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Donos mío! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡Dios mío! ¡Lio Llanero! ¡Lio Llanero! ¡Lio Llanero! ¡Tú, Danda! ¡Tú, Danda! ¡Tú, Danda! ¡Tú, Danda! ¿Tú es la señora de las colinas? ¡Sí! A mí me dice la señora de las colinas. ¡Tú, Danda! ¡Tú, Danda! ¡Tú, Danda! Señora, tengo un enfermo en mi casa que se está muriendo. Ayúdeme, señora. Acompáñenme a mi casa. ¡Tú, Danda! Espíritu del mal, espíritu del mal, espíritu del bien, espíritu del mal, animales del salvajes. Espíritu del mal, espíritu del mal, váyanse, cheigan. Espíritu del mal, espíritu del mal, espíritu del mal, vengan a curar a este hombre. Este hombre quiero que se cure con todo el orden de las señoras de las colinas. Espíritu del mal, espíritu, espíritu del mal, ven, 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 ven donde este hombre se llama el llanero de la vida en los animales buenos. ¡No! ¡Que se venga! ¡Sale! ¡Sale, espíritu del mal, sale! ¡Ya! ¡Una orden, espíritu del mal! ¡Sale! 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 ¡Que ordeno, que te vayas! ¡Que ordeno, que te vayas! ¡Suscríbete al canal! 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 El llanero, el llanero Ay, el llanero Ay, no, Dios mío, el llanero Es valiente y seguro que le gana El llanero, el llanero Ay, no, Dios mío Ay, no, Dios mío Una llana, se fue Dale, llanero, dale Yo, Dios mío, ¿sabes que te das muerto? Imposible, al llanero no es fácil Dale, llanero, que tú puedes Dale, ese desgraciado Dale, llanero, dale, que tú puedes Ese desgraciado, dale, párate Párate, párate, cobarde Ese, llanero, ese Dale, dale, dale Dale, ataca, dale, llanero Párate Dale, llanero, dale, que tú puedes Pégale, ese desgraciado Bien, llanero Lo venciste, llanero ¿Qué estás haciendo? Bien, llanero Está esa pendejada para acá Bien, llanero Levanta, carajo Revanca Pa' acá, despacio Camina Échate, inclínate Inclínate, chucha Llanero Saca la mano para atrás Eso Bárralo, oye, este desgraciado Que me mueva Bien, amárale Este es un desgraciado De los que quisieron violar a Teresa allá en el río Y tienen que ser uno de ellos Porque son cuatreros De los malos Que nos lleven Tú nos bajas, que ya no están tus compañeros Está bien Sigue Vamos por allá Ándale, juez Sigue Despacio Despacio Despacio, chucha, despacio Inclínate Salir a carreras de fe en un par de tiros ¡Vamos por allá! Dale para acá Busca, busca Déjalo, déjalo que lo lleve, déjalo Déjalo, Rociano, déjalo que lo tiene que llevar Y subir, ¿no? Suéltalo, Rociano, suéltalo ¡Camina! ¡Para ahí, para ahí! ¡Para ahí, chucha! Dime, graciaos, ¿hacia dónde cogemos? Para allá Pero yo dudo que ustedes lo cojan ¿Por qué lo confirman, infeliz? No sé por qué les digo ¡Por qué, po! ¡A ver, sigue! Sigue adelante, despacio Despacio Déjalo, Rociano, déjalo Déjalo que lo guía Rociano, dime Creo que no he cogido la noche ¿Qué hacemos con ese desgraciado? Métele un par de tiros, llanero Creo que no es buena idea Hay que encontrar a esos cuatreros Compañeros de él Caso contrario La muchacha Corre en peligro Bien, llanero Llanero Me dicen que tú eres rápido con la pistola Quiero comprobarlo Peleando a muerte contigo Pero con la pistola Que así lo quiere, muchacho Permiso concedido Rociano Dime Desátalo Y dale un arma Bien, llanero Pero con una bala Muy bien Rociano, dime Toma la bala Vámela Toma, desgraciado Posición Te vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Tres Poyanero, la muchacha Rosendo, corre en peligro. Pues vamos, Poyanero. Vamos. Oye, Pedro, José se está demorando. Vamos a peniquilo a buscarla. Lo mismo digo yo. ¿Qué esperamos? Vamos a buscarla. ¿Tienes cargada tu arma? Yo sí la tengo bien cargada. Vamos. 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 Poyanero. 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 ¡Pérez! ¡Está un amigo de Andrés! ¡Está un amigo de Andrés! ¡Eh! ¿Qué pasa, pollanero? ¡Qué es tanta prisa! ¿Qué pasa? Cuéntame. Tranquilo, Rosendo. Lo que pasa es que en esa casa tengo una chavita. Una mujer muy buena. Además, ella fue la que me recogió cuando me dejaron casi muerto. Eso es desgraciado. Entonces, llanero, pícale porque esas muchachas corren peligro. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya lo pega! ¡Ya lo pega! ¡Despacio, ahí va! ¡Échale, carajo! ¡Échale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Hé! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! sigue, 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 sigue. Sácala, sácala de ahí, se es puta, sácala, sácala de ahí, sácala. Levántate, levántate, sigue, 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 sigue. Suéltame. Edito ahí, carajo. Suéltame. Quieta. 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 Quieta ahí. Sí que ha costado este culo para sacarlo de allá de la casa. Así es. Quieta, quieta. Suéltame, por favor. Suéltame. Quieta. Quieta ahí, carajo. ¡No se le caen! ¡Cállate! 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 ¡Arre! ¡Arre, carajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Teresa, Teresa! ¡Teresa, Teresa! ¡Vale, carajo! ¡Chau! ¡Ladero! ¡Muy, muy, muy! ¡Ladero! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Qué piada! ¡Vamos, Beatty! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se la llevaron a Teresa! ¡El cerro grande, por Dios! ¡Ayúdala! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Se la llevaron! ¡Por favor, ayúdala! ¡Ayúdala! 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 ¡Cállate, Chucha! ¡Cállate, Chucha! ¡Cállate! ¡Suélteme, por favor! Amárrala! ¡Ay, Dios mío! Suéltame. Cállate, cállate, cállate. ¡Ay, señor! Márrala bien, este hijeputa. ¡Suéltame, señor! Cállate, hijeputa, cállate, cállate, cállate. Sigue, Pedro, sigue, sigue, Pedro. No, no me hagas más. Suéltame. Suéltame, por favor. No, ya no me hagas caño. ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Valditos desgraciados! ¡Ven calma, llanero! Hay que ser realistas. Imagínate, dos hombres y una mujer solo en la montaña. Para mí estos desgraciados ya las olvidaron. Cállate, Rosendo, no digas eso. No lo vuelvas a pronunciar eso. Porque si esto fuera cierto... Para mí esos desgraciados ya están muertos. Ten calma, amigo. Que muy pronto nos encontraremos esos desgraciados. Ojalá tenga razón, Rosendo. Ojalá. Ojalá. Pedro, ¿qué jugamos ahora? Juguémosla, muchacha, porque está buenota la desgraciada. Vamos jugándola. Juguémosla. Vale la pena la condenada esta. Recuerda que ya tú la tuviste una vez, pero ahora me toca a mí. Pero juguémosla. Pero te la voy a ganar jugándola. Juguémosla ahí. Juguémosla. Pero yo voy a ganarte a la condenada esta. ¡Cállate! Te sigo ganando ahí. Te gané. Te toca otra vez, entonces. Entrémosla. Quétal debtor en el caja. ¡Felemo, forever! Vamos. Let's go, let's go. ¡Sigue! 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 ¡Sí, os voy! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Hale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para que? ¡Al descarado! ¡Para aquí entraron! ¡Por aquí entraron! ¡Para aquí, Rosia! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Jodal! ¡De desgraciado! ¡No, malditos de perra! ¿Tú lo ves, Rosario? Sí, allá adelante van. ¿Viste a la muchacha? Sí, ahí va con la muchacha. Van a bajar allá. Van a bajar para arriba. Estos hijos de perra quieren dar el cruce. Démosle el cruce nosotros por acá, Yaniro. Vamos, pues. ¿Seguro que viste a la muchacha? Sí, allá van. Míralo. Vamos, pues, vamos. ¡Seguro! ¡Ve, allá adelante van, Yaniro! ¡Allá adelante van! ¡Seguro! ¡Vamos, Rociano! ¡Yo puedo! ¡Ya! ¡Ya estoy, amigo! ¡Ya, ya está, ya está! ¡Voy a ver cuánto esta? ¡Maldito! 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 Ya Teresa, ya. Ya pasó todo todo. Ya Teresa. Vamos Teresa, vamos. Teresa, que cedo la venganza para que tú mates a ese infeliz arrastrado. Porque tú fuiste la que recibiste, son maltrato, eso es maldito. Son tuyo, Teresa. Adelante. Adelante, Dios mío, 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 Dios mío. Maldito. ¿Por qué? Te maté, gracias. Te maté. Maldito, te maté por ganarme. Ya Teresa, ya. Ya terminó todo Teresa, ya. Está bien, Daniel, todo está bien. Todo bien, Rosendo, todo bien. Al fin terminaste con todo eso, desgraciado. Vámonos, Rosendo. Vamos. La luna en el desierto brillará, tú venderás, solamente un beso me dejarás. Ya acabó todo ya. Vamos a casa, vamos a casa. Vamos a casa, vamos a casa, Martín, ya. Quién sabe mañana dónde irás, qué harás, me pensarás. Yo sé que nunca volverás, más tiempo que no viviré, cómo podré. La luna en el desierto brillará, tú venderás, solamente un beso.